Hace unos minutos acabamos una reunión con la municipalidad y también con el sindicato de la carne donde bueno, no nos ponemos de acuerdo en cuanto a las causales pero sí estamos de acuerdo en que el contrato se va a rescindir. ¿Por qué es esto? Hay varias cuestiones, es un tema harto, complejo porque todo lo que implica desde el punto de vista de primero los trabajadores luego de la familia, de la empresa en definitiva, detrás hay una familia que lo único que quería era laburar y hacer las cosas bien, es una familia de trabajo y también todo el tema sanitario porque estamos hablando del lugar donde se faena gran parte de la carne de la barría. En ese contexto había una incertidumbre por parte de los trabajadores porque en definitiva no sabían quién era el empleador porque había una concesión anterior que se había prorrogado de común acuerdo entre las tres partes o sea, la concesionaria anterior, la concesionaria que todavía no entró en posesión y la municipalidad que es la concedente y se fue prorrogando y bueno, obviamente tuvieron problemas con los sueldos, ¿por qué? Entonces, eso era lo primero que había que despejar si se iba a hacer cargo la empresa de la concesión o no se va a hacer cargo hoy obviamente que la empresa a la cual represento no se va a hacer cargo y por eso ya hablamos de iniciar los pasos legales previos para la rescisión ¿por qué no se va a hacer cargo? Esto es importante primero, ¿para qué? ¿para qué? Digamos, por una cuestión jurídica que hay que hacerlo y segundo, para que hoy los trabajadores sepan que la empresa esta no va a actuar con lo cual empiecen a buscar la solución con quien corresponda después veremos todas las cuestiones jurídicas y reclamos que pueda haber que eso se traduce en otra cuestión pero que ellos tengan claro que hoy la empresa ya va a dar un paso al costado que tengan esta situación despejada y que puedan buscar una solución que es lo que todos queremos en la barriga, que haya la mayor cantidad de trabajo posible ¿Esta solución la tendría que dar el municipio ante este panorama? Sí, digamos, cuando una concesión, el dueño del matadero es la municipalidad la municipalidad, como todo dueño, puede administrarla por sí o puede concederla históricamente se ha concedido, estaba vencida la concesión anterior y ahora se hizo un proceso para volver a concederla ¿por qué no llegó a buen término este proceso? y esas son las discusiones jurídicas y judiciales que eventualmente vamos a dar por varias cuestiones primero que la empresa que represento hizo una inspección como estaba previsto en el pliego y se encontró con un matadero en condiciones sumamente deficitarias ante eso propuso un plan de inversiones o unas obras a realizar en el plazo de dos años con una inversión determinada de alrededor de dos millones y medio a valores de hoy que fue aceptado por la municipalidad luego, digamos, como uno de los requisitos previos para poder acceder a tomar posesión hacía falta la habilitación provincial cuando la provincia, como requisito previo a otorgar la habilitación viene a ver el predio, no está de acuerdo con lo cual lo que dice, bueno, este predio no está en condiciones ni siquiera de ser licitado entonces, bueno, ante eso, ¿cuál es la postura de la empresa? bueno, nosotros no tomamos posesión el contrato no tuvo ningún principio de ejecución y además el contrato que firmamos es otro porque hicimos un contrato que fue aceptado por el municipio de hacer una inversión en dos años y resulta que hay que hacer una inversión dos, tres o cuatro veces mayor en pocos meses sin que funcione porque está inhabilitado entonces, ante eso, obviamente, la principal razón se rompe la voluntad de la ecuación económica financiera del contrato con lo cual es uno de los requisitos válidos para rescindir pero además una cosa importante la inhabilitación no se la hicieron a la nueva empresa se la hicieron a la empresa que estaba, digamos, residual porque estaba con una prórroga y al municipio que en definitiva es el dueño o más allá de que el municipio había aprobado el plan de obras en cuanto concedente faltaba la habilitación, digamos, de las obras por parte de las autoridades provinciales y nacionales que tienen injerencia en la cuestión ¿no se pudo resolver la situación de otra forma? digo, ¿hubo audiencias en el Ministerio de Trabajo donde participó el municipio, por supuesto, con la empresa y con los trabajadores no se logró un acuerdo en ese sentido? no, no, no no, porque la postura del municipio era que esperara que se habilite o que las obras las haga la empresa la empresa dice, no, yo no firmé esto firmamos otro plan de obras y además acá hay una cuestión, digamos, en este contexto una cuestión también que es sustancial es que el contrato, de mi visión, digamos, jurídica no está plenamente formalizado ¿por qué? porque como es una concesión de un servicio público o de acuerdo a la ley orgánica municipal artículos 51, 230 y demás tiene que otorgar al Consejo Deliberante pero el Consejo Deliberante no intervino todavía y además el propio decreto de concesión dice que se firmaba ad referendum del Consejo Deliberante